Si yo hablase lenguas humanas Y angélicas, mas no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena O símbolo que retiñe Si tuviese profecía y entendiese los misterios Toda ciencia y si tuviese la fe De tal manera que trasladase los montes Mas no tengo amor, nada soy Si repartiese todos mis bienes Para dar de comer a los pobres Si entregase mi cuerpo para ser quemado Mas no tengo amor De nada me sirve El amor es sufrido, es peligro No tiene envidia, no es tan ansioso No se empanece, no es egoísta No es rencoroso, mas se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree Todo lo espera, todo lo soporta El amor nunca deja de ser Si tuviese profecía y entendiese los misterios Toda ciencia y si tuviese la fe De tal manera que trasladase los montes Mas no tengo amor, nada soy Si repartiese todos mis bienes Para dar de comer a los pobres Si entregaste mi cuerpo para ser quemado Mas no tengo amor, nada soy El amor es sufrido, es peligro No tiene envidia, no es tan ansioso No se empanece, no es egoísta No es rencoroso, mas se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree Todo lo espera, todo lo soporta El amor nunca deja de ser El amor es sufrido, es peligro No tiene envidia, no es tan ansioso No se empanece, no es egoísta No es rencoroso, mas se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree Todo lo espera, todo lo soporta El amor nunca deja de ser No se empanece, no es tan ansioso No se empanece, no es tan ansioso No se empanece, no es tan ansioso No se empanece, no es tan ansioso